Finaliza la 44 edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro con un balance muy positivo. Más de 16.000 espectadores no han querido perderse la programación, cuya recaudación en taquilla ha superado los 300.000 euros, con un 90% de las entradas vendidas. De las 93 funciones que se han podido vivir, 62 han sido llenos absolutos. Además, más de 7.000 personas han visitado las diferentes exposiciones presentes por el municipio. Y es que Almagro ha vuelto a ser durante todo el mes la capital del siglo de oro español. Cada uno lo vive a su manera, que hay quien viene y ve 10 espectáculos en un fin de semana y que hay quien viene tranquilo, ve un espectáculo y se va a cenar. Que hay quien va a las exposiciones y quien luego se va de copas. No importa, cada espectador vive Almagro de una manera y es de verdad una reserva natural del siglo de oro donde la gente, pues estos 16.000 espectadores han visto teatro clásico, han visto teatro con unos valores que hace de Almagro un lugar absolutamente único. Pese a la pandemia, los datos han sido positivos. El alcalde de Almagro, Daniel Reina, también hacía un balance muy bueno del festival para el municipio, esperando que el año que viene vuelva algo muy importante. Necesitamos el teatro de calle en las plazas almagreñas, que necesitamos que sea un nuevo espacio de arte el pueblo de Almagro y para eso necesitamos que la COVID nos lo permita. Ese es el sueño, creo, de todo el patronato, que recuperemos el teatro de calle, el festival, la calle para el festival. El festival ha generado cerca de 3.000 noticias con un valor económico que se aproxima a los 16 millones de euros. Además, el evento ha vuelto a ser accesible e inclusivo. El festival ha vuelto a ser accesible. CC por Antarctica Films Argentina